En el video de cómo hacer copia en un examen dije que si llegaba a los 50 me gustas iba a subir una segunda parte Y hoy vamos a ver dos trucos más de cómo hacer copia en un examen, comencemos Primero que todo vamos a necesitar un reloj cualquiera Vamos a coger un compás y vamos a marcar desde el centro hasta la esquina Y esta será la medida Cogemos una hoja cualquiera y vamos a marcar la circunferencia Y ahora simplemente con un lapicero vamos a escribir las fórmulas que necesitemos dentro del círculo Y con las tijeras pasaremos a recortarlo Y ya para ocultar la copia simplemente vamos a voltear el reloj Vamos a poner la copia bien centrada Y con pedacitos de cinta la vamos a asegurar Y finalmente solo sería ponernos nuestro reloj pero que quede un poco suelto Para que luego solo sea mandarlo hacia la parte de abajo Y con mucha agilidad mirar las fórmulas Este truco es muy sencillo simplemente vamos a necesitar un borrador como estos Que traiga este cartón Se le llama borrador con pantalones Vamos a marcar hasta donde llega el cartón Y de ahí para abajo podemos escribir todas las fórmulas que necesitemos Con este simple truco podemos tener nuestras fórmulas a mano cuando se nos olviden Espero les haya gustado mucho este video Si les interesaron estos trucos no olviden compartir Comentar que les gustaría ver en este canal Y denle en me gusta porque si este video llega a los 100 me gustas Voy a hacer una tercera parte con dos trucos más muy creativos como estos No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar que les gustaría ver en este canal Y nos vemos en una próxima ocasión